A mi madre me encontré, apenas me desperté y al mirarla recordé Que anoche no me bañé, ni hermano, ni otro hermano, de pronto escaparon juntos y solo me quedé Mami no seas mala, dame la toalla, suelta la chancleta, esa nunca falla Mi papá se ríe viendo esta locura, le da la correa, esa ciudad dura me azota Lento y violento, guaya mi cuerpo Lento y violento, mami lo siento Ya, 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 aprovecha que hay agua caliente o vamos y te meto de frente Yo quiero una pela en el agua pa' que veas que rico se siente Y no te pongas a pelear dentro de la ducha pa' atalear Que debajo del chorro te azoto porque tú me tienes ya Prendía tu pa' y no me creía más negro que vos Maldi, el cuello tú tenías pa' que respetes Malcriadito fuete, te voy a dar con la chancleta de Puerto Rico Nada de lento, tampoco despacito Que aunque se meta foncillo, te pongo derechito Pa' que respetes poco a poquito Que aquel que malcriado no sale vivo de Puerto Rico Mami no seas mala, dame la toalla Suelta la chancleta, esa nunca falla Mi papá se ríe viendo esta locura Le da la correa, esa ciudad dura Porque no te callas y coges la toalla Tú a mí me respetas, no seas tan canalla Tu papá se ríe viendo esta locura Huele la correa, esta ciudad dura y te asusta Lento y violento, guaya mi cuerpo Lento y violento, mami lo siento Bueno ya, 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 está muy lento Avanzado me arrepiento Te puse ahí el jabón pa' que te estruje ese cuerpo La tierra del sobaco está más dura que el cemento Te juro que me meto bajo el chorrito y te reviento Lávate bien la cintura antes que pierdas la cordura Vaya y busque la correa que tú sabes queda dura Calma mamita, con calma que eso no hace falta Si estoy tranquilito bañando Calma mamita, con calma que eso no hace falta Ya me estoy en jabón Mami no seas mala, dame la toalla Suelta la chancleta, esa nunca falla Mi papá se ríe viendo esta locura Le da la correa, esa ciudad dura ¿Por qué no te callas y coges la toalla? Tú a mí me respetas, no seas tan canalla Tu papá se ríe viendo esta locura Huele la correa, esta ciudad dura y te asusta Mis pantorrillas hechas canto Tu sabes, Jun escapó Georgie no llega Son las ocho menos ocho Mami Power Puerto Rico Puercos tienen que parar Hermitor Quip-en-tear Jehe Yo Yo 门